¿Quién recluta gente? ¿Quién fue el que hizo un complot? ¿Quién fue el que habló con Don Betico en el cielo? ¿El que complot? Como es costumbre, todas las mañanas, en domingos de eliminación en la casa de los famosos, los famosos nominados en la placa, se reúnen a desayunar y a contestar ciertas preguntas que les hace el jefe para que entre ellos las conversen y hablen a detalle cada una de las cosas que han sucedido. Hubo un momento muy tensionante entre Julián Trujillo y la segura, sabemos que estos dos nunca se han llevado bien y su punto de quiebre fue la discusión de los platos, en la que Julián empezó a gritar que quién había dejado sus platos y la segura dijo que sí se iban a poner a llorar por cuatro platos, hasta le dijo una palabra muy fuerte a Julián, pero Diana Ángel se tomó las cosas para ellas y se sintió muy mal, cosa que no quería la segura. Lo cierto es que durante esta conversación Julián tenía expresiones muy fuertes en las que incluso acusó a la segura de sembrar cizaña, de reclutar gente para manipular toda la situación del juego. La segura le dijo que el que había intentado manipular las cosas fue él cuando quería que sacaran a Karen del cuarto cielo. Julián también se atrevió a decir que la segura había prácticamente ciliado a Omar Murillo del Team Papilla, lo cual la segura le negó rotundamente y le dijo que él mismo se había salido por su propia voluntad, que nadie lo había obligado. Lo cierto es que esta conversación estuvo bastante calurosa, tanto que la segura terminó llorando. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Estuvo bien lo que le dijo Julián a la segura o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Además, también vimos que por parte de Sandra y de Isabela, según ellas, este Miguel Melfi es el jugador más peligroso de la casa de los famosos, según porque le han visto varias caretas y lo han visto en actitudes bastante peligrosas y convenencieras, que según él se arrima al árbol que mejor le acobija y que no es una persona de fiar, que es una persona falsa. ¿Qué opinan ustedes? Los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica.